... Una modalidad que ha adquirido el movimiento estudiantil secundario son los llamados cordones territoriales, agrupaciones de base que apoyan las demandas históricas del movimiento estudiantil, pero además, los problemas específicos del área geográfica que ellos representan. ¡Esto no es un gobierno, son puras leyes de Pinochet! ¡No se lo está en paz! El motivo de por qué hoy ya lo estamos movilizando es poner al tapete hoy en día las demandas estudiantiles que han sido no escuchadas por la clase política, lo mismo hoy en día lo estamos movilizando pacíficamente por la alamea sin que carabineros los dejen hacer esta movilización. ¡El poder estudiantil! ¡Otra vez! ¡Construir! ¡El poder estudiantil! ¡Otra vez! 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 Cuando bien los estudiantes marcharon en permanente orden, en todo momento fueron hostigados por las fuerzas de carabineros, quienes al final les impidieron llegar hasta Plaza Italia. Los cordones zonales son otra forma de organización del movimiento secundario, que como expresión del poder popular comienzan a tomar forma en el Chile de hoy. Gracias por ver el video.